Hay una sola persona detenida, que es Fabio González y Carlos de Espinosa, conocido como Chocolate, está suelto. Está imputado... Está imputado en la causa, pero está suelto. Yo lo que quiero es que lo detengan antes del juicio, pero me va a ser imposible. Hasta que no salga al juicio, no va a ir preso. ¿Espinoza vive en Azcazubi? Espinosa vive en Azcazubi. No en el mismo barrio, porque cambió la casa. Pero sí está en Azcazubi. ¿Qué le hicieron a su hijo? Espinosa le pegó dos fierrazos en la cabeza, en la nuca. Lo había desnucado, le había quebrado la médula. Y González lo dejó yo. Pero peor que se desgüella un animal. Mi hijo tenía 16 años. Era un chico que no molestaba a nadie, era amigo de todo. Pero yo lo único que pido es que no lo olvidemos a Jonathan. Que la gente no se olvide, porque puede, ojalá que no. Pero yo no quiero que haya otro Jonathan en ningún pueblo. ¿Y por qué a Espinosa le dieron la libertad habiendo estado detenido al principio? Porque supuestamente la jueza que estaba a cargo, que es la jueza Tambelich, algo así el apellido, no me acuerdo bien, no lo encontró agravante lo que le hizo. Con los fierrazos que he hecho con la tele pegó, no eran agravantes para la jueza. Pero yo tengo los testigos, tengo las partes médicas, porque después le tuvieron que hacer la autosia y en la autosia saltó todo. Pero por ese motivo la jueza para él no fue agravante. Y todos me dicen, ¿cómo que no fue agravante? Le quebró la médula al pie. Si el otro no lo deshoyaba, si González a Johnny no lo deshoyaba, yo a Johnny lo tenía prostrado en una cama con un respirador artificial. Lo mismo que estuviera muerto. ¿Tiene fecha de juicio? Todavía no. En este momento, después de esto, me voy a encontrar con mi abogado, a ver qué me dice. Espero que sea pronto el juicio. Que no haya otro Jonathan, porque cada día me duele más. Yo recién, ahora estoy cayendo lo que me está pasando. Hay días que me encierro y no puedo llorar porque tengo mis otros hijos. Tengo que seguir, pero por dentro estoy destruida.